Muy buenos días para todos. Al iniciar la mañana, alabamos, bendecimos y damos gracias a Dios e imploramos su santa bendición para cada una de las actividades que vamos a realizar a través del día. Seguramente hay preocupación porque nos sentimos agobiados por todo lo que tenemos que hacer. El Señor nos dice, venid a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Con esta confianza nos acercamos desde el comienzo de la mañana a esta presencia divina. Para este saludo me acompañan algunas personas, unos varones que han participado en el encuentro de Maús Varones. Bienvenido, me dice su nombre por favor. Hola Monseñor Misael, buenos días. Mi nombre es Lisandro Paipa Zambrano. También he hecho la experiencia de hombres de Maús. Realmente está destinado que los hombres son los líderes espirituales, las cabezas espirituales de los hogares. Entonces ese es un llamado al cual no debemos hacernos esquivos porque es importante ser los directores espirituales en nuestras familias. Y otra cosa que los hombres también nos caracteriza es que somos muy esquivos al tema espiritual, al tema de la adoración. Y eso no tiene nada de malo, eso no nos quita hombría y realmente es necesario porque eso hace descubrir ese corazón que también tenemos nosotros. Entonces la invitación es a que como hombres también seamos dóciles al llamado y al Espíritu Santo. Buenos días, mi nombre es Fabián Parada. Yo también ya hice el retiro de Maús hace ya algún tiempo, año y medio más o menos. Nosotros como hombres dentro del hogar, como dice Lisandro, estamos llamados a ser los líderes que guían el proceso espiritual dentro de cada familia. La experiencia que nosotros tuvimos permitió encontrar de una manera mucho más cercana, acercarnos un poquito más a Dios. Entonces descubrir ese camino que de pronto uno como hombre deja de lado y piensa pues de pronto con su propia prepotencia, su propio orgullo, deja atrás el acercamiento a Dios. Entonces pues el llamado es a que todos como hombres estemos cerca de Dios. Nuestra espiritualidad es muy importante para la vida, es indispensable para poder salir adelante. Entonces el llamado es ese, que nosotros como hombres seamos ese camino y ese foco de las familias para acercarnos a Dios y esa espiritualidad enriquecerla a través de los diferentes medios que manejan, que existen pues en la Iglesia Católica a la que nosotros pertenecemos. Muchísimas gracias y qué hermoso que en las familias se vaya inculcando ese amor y ese temor a Dios. Y por supuesto si papá y mamá son personas llenas de la gracia de Dios, pues eso estarán transmitiendo a sus hijitos, a sus hijitas. Y cuando tenemos hogares llenos de la presencia de Dios, tenemos unas bases sólidas en la fe, la esperanza y la caridad para todos los miembros de la familia. Que el Señor bendiga a nuestras familias, que les dé sabiduría, fortaleza y amor para que puedan seguir cumpliendo esa misión que Dios les ha encomendado. Colocamos nuestro día bajo la protección de quien es nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre, un día lleno de la gracia y del amor de Dios. ¡Gracias!